Iñaki Aldecoa, candidato de Aralar a las Juntas Generales, ha hablado sobre el programa de Aralar que lleva por nombre Araba sin Complejos. Aldecoa está de acuerdo con la defensa del patrimonio histórico a la vez y con obtener todos los recursos posibles. Aralar ha explicado su postura en torno a Iruña-Veleya y aunque Aldecoa no ha querido valorar la importancia de este yacimiento, ha criticado la manera de actuar de la Diputación. Exigimos una moratoria en los trabajos del plan director de Iruña-Veleya con una paralización de las excavaciones iniciadas hasta que el contencioso judicial se resuelva. A favor de que la Diputación realice a iniciativa propia en laboratorios independientes los análisis de las evidencias físicas solicitadas por el juez. El candidato de Aralar a las Juntas Generales ha señalado a dos personas concretamente, a Lorena López de la Calle y a Malencho Arroa Barrena, y ha advertido que Aralar no apoyará al PNV si va a seguir la línea que anunció la diputada de Cultura. Decimos al Partido Nacionalista Vasco que no cuente con Adalar si van a seguir adelante en la Diputación con una política cultural en el tema del patrimonio histórico arqueológico, en concreto de Iruña-Veleya, en la línea en la cual marcó o ha anunciado la señora Aura Barrena. Que no cuente con nosotros para llevar adelante semejante atentado contra nuestro patrimonio.